Este inmediatamente gana popularidad por la manera en que hace a sus cosas. A raíz de esto, se convierte en el sicario y lugar teniente más importante para Figueroa Agosto, el hombre que fue buscado en más de 70 países. Hop brindó sus servicios al cartel hasta el 2010, donde en ese lapso de tiempo Hop dio de baja valencia. Esto es Dany TV Show. Recordándole que nuestras historias son contadas con el fin de mejorar nuestra sociedad y que nuestra juventud entienda que la delincuencia no es la mejor opción. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Sin más que decir, comencemos. En la historia de hoy, hablaremos de un joven oriundo de Santiago en la República Dominicana. Su historia es una de las más tristes, en vista de que éste disfrutó de buenas oportunidades, ya que tuvo la dicha de estudiar la carrera de arquitectura en una de las universidades más importantes y prestigiosas de República Dominicana. Este joven vivió una infancia normal, de padres ejemplares y trabajadores. Este, de un momento a otro, cambió su entorno de una manera drástica e inexplicable. Estamos hablando de José Miguel Rodríguez Almonte, mejor conocido como el alias Job, sicario y lugarteniente de Figueroa Agosto, uno de los hombres más buscados por la DEA en más de 70 países. Se dice que en su infancia, este fue un joven brillante. Siendo un adolescente, se dejó llevar por el auge de la moda que predominaba para la década de los 90, el auge de las pandillas que formaban las naciones. Se presume que éste llegó a ser uno de los líderes de una de esas pandillas, que para ese tiempo era algo de moda, ya que muchos jóvenes decidían ser parte de estas naciones para estar a la moda. A raíz de esto, se encontró en varios conflictos con otros miembros de otras bandas, y así comienza realizando pequeños actos de vandalismo. Éste rápidamente se da a conocer en el mundo delincuencial. Éste, a su corta edad, había cometido varios actos delictivos. A principios de la década del 2000, éste lleva a cabo un delito que lo coloca en el ojo de la justicia. Aunque se desconoce el motivo exacto, éste da de baja a una novia que tuvo en su adolescencia, y a raíz de esto, fue condenado a pasar un tiempo en prisión. Tiempo más tarde, éste sale en libertad, pero aquel joven que había entrado en prisión ya no era el mismo. Hope sale totalmente transformado, pero de manera negativa, para dar inicio a una larga vida como criminal. Éste, mediante un amigo, conoce a Figueroa Agosto, uno de los capos más poderosos que operaban para esa época, y de inmediato inicia trabajando para la organización de Figueroa. Éste inmediatamente gana popularidad por la manera en que hace a sus cosas. A raíz de esto, se convierte en el sicario y lugar teniente más importante para Figueroa Agosto, el hombre que fue buscado en más de 70 países. Hope brindó sus servicios al cartel hasta el 2010, donde en ese lapso de tiempo Hope dio de baja a varias personas donde se pagaba una gran cantidad de dinero en dólares. A pesar de llevar a cabo numerosos homicidios y seguir como si nada habría pasado, el 3 de diciembre de 2009, Hope llevó a cabo la ejecución de un personaje muy importante para la época. Tiempo después, exactamente el 25 de febrero de 2012, fue condenado junto a cuatro compañeros más y sentenciado a 30 años de prisión. Se dice que, estando en prisión, siguió enviando órdenes directas desde la cárcel a su equipo de trabajo para llevar a cabo ejecuciones. Allí se dice que fue un reo con un nivel de desobediencia muy alto. Se cuenta que hacía lo que le daba la gana, tanto así que intentó dar de baja al director de la prisión. Se cuenta que fue trasladado de varias prisiones debido a su comportamiento. Se dice que ejecutó casi todas las órdenes de muerte de la red de la organización que era liderada por Figueroa Agosto, y se cuenta que fueron cientos de ejecuciones. Pero como dice un dicho, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Un día se escuchó la noticia de que durante una requisa practicada por agentes de la Policía Nacional, en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Monte Plata, resultó muerto el jefe de una banda de sicarios al servicio del capo boricua José David Figueroa Agosto. José Miguel Rodríguez Almonte, alias Job, quien cumplía una condena de 30 años de prisión. Se afirma que el recluso fue ultimado, supuestamente al enfrentar con un arma de fuego a las autoridades, penitenciarias que comandaban allí. La requisa de las autoridades se produce tras labores de inteligencia, que se realizan en torno a la banda de sicarios que encabezaba Job, vinculada directamente a la muerte del periodista Blas Olivo. Así como una amplia lista de ejecuciones que supuestamente pretendían llevar a cabo en los próximos días, aseguran que las autoridades recibieron además la información de que Rodríguez Almonte habría logrado introducir un arma de fuego al recinto penitenciario, por lo que procedieron a realizar la requisa, siendo recibidos los agentes con varios disparos realizados por el reo. A raíz de estas acciones, dan de baja a uno de los hombres más peligrosos que ha parido la República Dominicana. Esto es Daddy TV Show. Esperamos que te haya gustado nuestro contenido basado en hechos reales. Suscríbete para más videos como este. Comenta qué te pareció y regálanos un like. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.